Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden encender o apagar la aceleración de hardware. Programación de GPU en Windows. Es bastante fácil y directo, así que sin más dilación, empecemos. Primero que nada, abre la barra de búsqueda y escribe Configuración. Bien, abre Configuración y una vez que estés allí, el segundo paso es ir a Sistema. Bien, una vez que estés en el sistema, ve a la opción de Pantalla y desplázate hacia abajo hasta que veas la configuración relacionada con gráficos y selecciónala. Y una vez en Gráficos, en la configuración por defecto deberías cambiar la configuración de gráficos. Presione eso y la primera opción será la programación de GPU acelerada por hardware. Puedes activarlo o desactivarlo y después reiniciar tu ordenador. Eso es todo lo que necesitas hacer aquí. Si estás usando Windows, puede ser que esté en una ubicación diferente, por ejemplo. Debería ser algo parecido a las optimizaciones para los juegos de Windows o la programación de GPU, acelerada por hardware en ese lugar en particular. Así que lo único que necesitas hacer es activarlo o desactivarlo. Reiniciar tu computadora y eso es básicamente todo lo que necesitas hacer aquí. Entonces, si te fue útil, dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuidados.